Non-acné es un producto que ayuda en problemas con acné. Los ingredientes del producto ayudan a eliminar el acné y previenen su reaparición. El hecho de tomar este suplemento de manera regular conduce a una piel bonita y suave. El producto es muy popular entre los jóvenes y adultos que también tienen que enfrentar el problema de acné. Combate eficazmente cualquier tipo de acné y previene la aparición de nuevas lesiones en la piel. Funciona como un antiinflamatorio, antibacteriano, va directamente a la fuente del problema. Ayuda a prevenir el acné, espinillas, pápulas, pústulas y enroquecimientos. Funciona en el tratamiento de lesiones de tipo hormonal. Incluye los ingredientes idóneos e imprescindibles para los tratamientos naturales del acné, entre ellos, trébol rojo, zarza parrilla, extracto de semilla de uvea y hojas de ortiga. Para mayor información visite su sitio web oficial.